Hola a todos como va, aquí estamos en un nuevo vídeo de Gartic Phone y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Ya estamos con miembros del canal o suscriptores de Twitch aquí jugando, somos 8 como siempre Voy a poner el modo normal con los ajustes que siempre suelo colocar, que es simplemente poner la mayoría Vamos a activar el tablero de puntuaciones y el resto tal cual Vamos a empezar la partida, he estado leyendo los comentarios y se me ha ocurrido que podemos hacerle caso a la persona que dijo que la categoría podía ser videojuegos Así que me gustó, yo la verdad voy a poner Tetris, les he dicho las pautas como siempre, que intenten que sea algo fácil de reconocer Un juego que sea muy conocido, que sepamos más o menos que lo solemos jugar y estas cosas Y bueno, yo creo que el Tetris es como que demasiado global, creo que todo el mundo lo conoce, lo que pasa es que hay gente muy joven y a lo mejor no Pero bueno, yo lo voy a intentar, sería muy fácil de hacer, así que capaz y puedan llegar hasta el final Que no se sabe, pues intentar hacer lo que se pueda Roblox, pero como me vas a poner Roblox, Roblox tiene millones de juegos Tienes que ponerme uno en concreto, que sentido tiene que me ponga Roblox solo Ay Dios mio, para matar a esta persona, no se quien ha sido Pero yo que se, quiero decir A ver, yo puedo hacer tipo así, no Me han preguntado, se pueden poner categorías O sea, juegos dentro de Roblox Y les he dicho, claro, o sea, eso al fin y al cabo sería lo suyo Porque Roblox como tal Pues no tiene mucho sentido Vale ¿Podemos poner en realidad? Sí Sí, 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 se me está ocurriendo bien Esto es un poco así, como que está mareadillo del golpe Y aquí podemos poner, como si fuese la cápsula, ¿no? Y a otra persona aquí encerrada Se está congelando Pobrecito O ya está congeladísimo, también podemos poner Vale, este va a tener el pelo así En este caso Yo voy a ser la bestia Porque sí Ya que en Flip, por lo general, no me lo suelen poner Voy a ser yo Y esta persona, pues, va a llevar el pelo de cualquier manera Sí Por ejemplo Supongo que es bastante fácil de reconocer, ¿no? Y bueno, podríamos hacer como que ya ando incluso arrastrando a otro Soy una pro Como bestia O sea, lo estamos viendo, ¿no? Ojalá que se me diese también Así Y tú, pues, vas a tener una gorra Yo qué sé Diferentes personas Mira, tengo una congelada Otra que ya le he dado Y al otro con la cuerda Soy una pro A ver, es Roblox y ponen O Roblox o Flee the Facility Me vale Cualquiera de las dos Porque al final Acabaría siendo un poco lo mismo Porque Roblox es muy general Podría haber intentado hacer varios juegos Dividir la pantalla y poner algo así Pero claro Creo que no me daría tiempo Apenas he terminado de hacer uno solo Como para haber hecho varios A lo mejor dos ¿Qué es esto? Intento averiguarlo Pero no termino de Es como una cara con alguien con pelo rojo Círculo negro Como cabeza Y pelo rojo con ojos grises O sea, yo les he dicho Que si no saben qué juego es Que intenten describirlo Yo no sé qué juego es Intento describirlo Vale Deadrun ¿No? Supongo que querrá decir esto Deadrun Deadrun Podemos poner a una persona Tipo Aquí arriba Con el botón Bueno En realidad Podemos ponerlo con el botón en rojo Porque ya lo va a estar pulsando Así Ya lo está pulsando Vamos a hacer Como que esta persona Está en un sitio Aparte Obviamente Voy a volver a ser Yo Yo soy todas las malas ¿Vale? Todas las malas del juego Voy a ser yo Y ya le pongo esto Para que sepan un poco Que es Roblox ¿No? Como mi skin Es bastante característica Y entonces Voy a hacer tipo Esto así Esto va a ser El lago Aquí Están las Bueno Las rocas en realidad Son como grises Estoy haciendo una parte De uno de los De estos de Deadrun ¿No? No En realidad son troncos ¿Verdad? En realidad son troncos Los que hacen esto Ahí Muy bien Aquí vendría estando La mano Para que también Se sobreentienda Que es Deadrun Y por aquí Los corredores Por ejemplo Uno que ya está Tipo Pasando De un tronco Al otro Este que ya se me ha Escapado un poco Se me da mejor Flick de Deadrun ¿No? Creo que es Bastante Y aquí hay un puente Creo Creo que es Bastante Bueno Que se vea Que es Deadrun ¿No? Esto por aquí Podemos intentar Poner tipo Que aquí Haya Otro Coso De estos En verde Que todavía No le he dado Y por aquí Hay mucho Mar azul Esto Esto es Césped Y esto También Es Césped Para que se Entienda Oye A ver Es un poco Hecho Así Pero creo que Se intuye Bastante bien A lo mejor Le he liado Poniendo tantas rayas No Puede ser Pero bueno Creo que me ha quedado Bien Meta 1052 No sé Que es esto Hoy la verdad Es que soy yo La que no está Entendiendo Muy bien Que es la situación Meta Meta ¿De qué? Es como Una carrera Un videojuego De carreras No No sé Juego De Carrera Carreras De personas No sé La verdad No lo tengo Muy claro Del todo Abogás Vale Este si sabemos Voy a elegir El mío Esto es Como que Así ¿Cómo son los de amo? No lo sé La verdad Esto es como Que así Con esto Así Vale Y Le voy a estar Clavando Todo el cuchillo A alguien ¿A quién? No lo sé Al rosa Por ejemplo Ya que es el color Que menos me gusta Vamos a aprovechar Vale Más o menos Esto así Su mochilita Y su coso Está medio muerto Y aquí Está como No Así no Con el rojo Está como Me encanta Y podemos Poner Incluso Una cámara De vigilancia Que lo estaba Viendo Todo Y alguien Y alguien Pulsando El botón Me estoy Viniendo Muy arriba Con este dibujo Alguien Pulsando El botón De emergencia En realidad En realidad No sé De qué Colores Pero está Así como En la mesa Marroncita Y va a venir El color El color Azul No Azul celeste No me gusta Va a venir El color Morado Por ejemplo A tocar el botón Y a decidir Que Me ha visto Por ejemplo Así Así Pulsar El botón En tu mochilita Y Tu coso Ya está Me encanta He hecho El mejor dibujo De mi vida Con esto De la Montelope Aunque la mano Es hasta como Que media rara Pero es que Dibuja un poco Lejos Entonces No se me ocurría Otra manera De hacerlo Este se ha dado cuenta De que he sido yo No sé si me iba a delatar O a lo mejor Iba a decir cualquier cosa Pero bueno Modo de visualización Narración Va Venga Empezamos A ver que hemos hecho Tetris Vamos a ver si saben dibujar El Tetris Porque la verdad Si no saben lo que es Ay si saben bien Está perfecto Está perfecto Tetris Si Vamos bien Estoy contenta Uy Estos son todo igual Esto ya es muy difícil De reconocer Tetris No me lo creo Como lo supo Eso no es el Bueno si Si es el Tetris Un poco raro Porque no es cuadriculado Como tal Pero si Han acertado Han llegado hasta el final El Tetris Yo no se como lo sacaron De aquí Que esto era el Tetris La verdad Yo creo que no lo hubiese sabido A ver Pacman Pacman El Pacman A mi me ha tocado No será el bicho negro ¿No? Vale No te creo Pacman Ese era el de la cabeza negra Vale De momento bien Está genial He pensado Pacman Lo saben Lo saben Va por buen camino Bueno Un poco difícil Quizás Pero Ha quedado genial Creo que la única Que no se ha enterado De los juegos Soy yo Fall Guys Fall Guys Bueno Fall ha dicho aquí Fall Guys Este es un poco difícil Este es el de la meta Ay Que le ha pasado Tomás No ha escrito nada Oh Es el de la meta Juego de carreras De personas Es que no sabía Claro Es que estos son personas No es Fall Guys Como tal Que es esto Una tortuga ninja Media rara La verdad Es que no lo sé Angry Birds Go Juego de carreras Oh El Angry Birds A ver De carreras Si que no tengo Ni idea Porque no lo he visto Nunca Pero si fuese Solo Angry Birds La gallina Que cruza la carretera XD Una gallina Que cruza la carretera Me parto No puedo ver esto El juego De que una gallina Cruza el río Y la carretera Pero ellos se lo saben Yo no lo hubiese sabido Literal Esto no Una gallina Todo un camión Y la gallina O sea Esto supongo Que será parte De lo de la carretera Pero y la gallina Que es lo importante El camión Está súper bien Hecho Eso sí No voy a decir Yo que no Among Us Among Us Es Among Us A ver Impostor Crystal Race No Pero hay que intentar Dibujar No poner impostor Porque entonces Ya se sabe Esto está feo Mira lo que bien hecho La verdad es que mejor Que el mío O sea Esto es más Among Us Que el mío Esto es mucho mejor Que el mío Aunque yo me he venido Muy arriba Con la escena Yo me he venido Súper arriba Con la escena Pero está muy bien Está muy bien Me ha encantado Este Natural Disaster Natural Disaster De Roblox Vale Genial Mira Justamente El de la ¡Esto soy yo! Me han dibujado De Atu Roblox No Es Dead Run Se han equivocado Pero oye Aquí también me he venido Súper arriba ¿Eh? Esto está genial De Atu De Atu Vale Mira todo el mundo Me dibuja a mí ¡Qué bueno! Bueno Ha pasado De Natural Disaster De Atu Pero ha quedado Dentro de Roblox Por lo menos Mario Kart Vale Vale Esto sería un poco fácil De hacer Creo O sea Es dibujar como un coche No Esto era Esto era muy difícil De saber lo que era Lo siento Círculo negro Como cabeza Y pelo rojo Con ojos grises Es que no sabía Perdón Perdón Es que no tenía ni idea De qué era eso Kung Fu Es como que está ahí Dándole no Ay no puedo Pelea Es un juego de peleas Se ha intentado Se ha intentado Roblox Ay su lita De Roblox Debería de haber concretado Un poco más Pero bueno Yo he hecho Flea Dentro de todo Había que elegir uno Más o menos ¿No? Pues bueno Flea de Facility Ahí está Es que oye Hoy los dibujos Que he hecho La mayoría Están como que muy bien Uh la mano Con el martillo Es esto Que bueno Flea de Facility Madre mía Bueno se ha puesto ¿No? El señor Ay mira la cápsula Ha encantado Tiene tres pelos Contado Que maravilla Oye pues ha estado Muy bien Yo hoy en la clasificación Como que he estado Bastante abajo Sobre todo Porque no he sabido Descifrar Mis dibujos Creo que han estado Muy bien Pero los que me han llegado A mi No he sabido Descifrarlos mucho ¿No? Pero me ha divertido Que es lo que cuenta Ha estado muy bien Y bueno Como siempre os digo Podéis Dejarme recomendaciones De que categorías Queréis ver ¿Vale? Así que nada Lo vamos a dejar por aquí Ya sabéis Que tenéis todas las cositas Importantes en la descripción Y si te ha gustado el vídeo Liqueame Y déjame un comentario Adiós